El amor se enteró que en este show de la Arena Ciudad de México le vamos a descontar parte de la promoción. Tenemos un problema y les voy a decir cuál es el problema. Entonces, a ella le ha ido muy bien, hay que celebrarla, él lo celebra también. Por favor no me manden dinero, no sé cómo parar esa función. Con la excusa de que su hija todavía es una bebé y necesita a un adulto que maneje su vida, pero sobre todo sus ganancias. Parece que Pepe Aguilar ya está utilizando el patrimonio que está haciendo su querida hija Ángela Aguilar para, según él, hacerlo crecer. Así en un futuro Ángela podrá disfrutar de mayores beneficios. Probablemente el cantante piensa que su hija todavía es una niña pequeña, a pesar de que ya cumplió 18 años. La pequeña de los Aguilar ya logró acumular una enorme fortuna, la cual incluso sobrepasa la de su padre. Como era de esperarse, Pepe Aguilar ya se aprovechó de ese dinerito para poder cuidarlo de la mejor manera. De acuerdo con Celebrity Network, la fortuna de Pepe Aguilar va más allá de los 10 millones de dólares. En esta misma página podemos leer que la fortuna de Ángela Aguilar sobrepasa los 20 millones de dólares. Esto en una mini corta carrera, que prácticamente acaba de empezar. Por todo el internet se dio a conocer que Pepe Aguilar recientemente adquirió una super mansión, ubicada en una zona super paper is nice en Texas, Estados Unidos. El cantante de 53 años de edad compró esta espectacular mansión, desembolsando poco más de 3 millones de dólares. Esta residencia no le pide nada a la tremenda mansión que tienen los Aguilar, en Hidden Hills, California. Y es que por si no lo sabías, Pepe Aguilar es vecino de Kim Kardashian y muchísimas celebridades más. Gracias a varias imágenes que ya están circulando por todo el internet, podemos conocer por dentro la nueva casa de Pepe Aguilar. Esta casa está construida con 5 recámaras, 4 baños completos y 2 medios baños. La casa fue construida en 1999 y tiene una enorme cocina, vestíbulo, comedor, sala principal, sala de estar, oficinas, cuarto de lavado, garage y muchas amenidades más. La recámara principal, donde seguramente estará durmiendo Pepe Aguilar, tiene un gran vestidor, sala de estar y por supuesto un muy espacioso baño. En el exterior podemos apreciar que esta mansión tiene áreas verdes con fuente, piscina, área de spa, jacuzzi, casa de huéspedes, hoguera, caballerizas y muchas cosas más. Muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿qué comparas? La casa de Texas costó 3 millones de dólares, mientras que la de Los Ángeles costó más de 40 millones. Lo cierto es que muchos afirman que a Pepe ya se le subió la fama, que por esto mismo está obteniendo muchas propiedades a lo largo del mundo, porque ahora quieren que lo reconozcan como un exitoso empresario y no solamente como un gran cantante. Y pues ahorita que Ángela está ganando bastantes billetes verdes, pues ¿por qué no sacar uno que otro para invertirlo por ahora y que ella después aproveche? Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.